Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta especie de arte de clausura de la exposición Antonio Berni, Palabra e Imagen. Me acompaña Amparo Discoli, directora de la Galería Cosmocosa de Buenos Aires, Inés Berni, presidente de la Fundación Antonio Berni y, bueno, yo soy Raúl Barrique, director del Centro de Arte Moderno. La idea un poco es conversar acerca del material que está hoy exhibido en esta exposición, sus orígenes, su importancia como colección en sí misma y como faceta poco conocida de Antonio Berni, en lo que es el conjunto de su obra. Este proyecto lo iniciamos con Inés hace como un año, empezamos a hablar cuando Argentina fue designada como país invitado al arco del 2017 y conversamos con ella la idea de hacer una exposición fundamentalmente bibliográfica de los libros ilustrados por Antonio Berni, tanto en su interior como portadas, que Inés en su colección, en la colección del archivo Antonio Berni, tenía muchísimo material. Y, bueno, y ahora ellas contarán un poco cómo es que además tenemos la posibilidad de disfrutar de estos originales de distintas épocas. Bueno, Amparo, te pago empezando. Bueno, yo tuve la suerte de hace dos años encontrar un acervo de más de 400 obras sobre papel de Antonio Berni que abarcaba desde los años 1922 a 1981, perteneciente a una colección particular de una familia muy cercana a la vida de Antonio y a la de sus herederos. Y esa familia, bueno, se estaba mudando y necesitaba vender su colección de arte que era muy importante, al margen de estos dibujos tenían piezas importantes de arte argentino. Y como en mi galería yo siempre, nunca trabajé la obra de Berni, pero siempre me interesó de sobremanera y cada vez que tenía la posibilidad de promoverlo, de hablar de lo, de difundirlo, me convocaron para ver si yo podía empezar a vender esos papeles que sabían que, digamos, que tenían una carpeta importante de papeles de Berni, pero dentro de todo lo que era el depósito no tenían en cuenta la dimensión del material que tenían. Cuando me lo muestran, a mí se me puso la piel de gallina, pero también entendí que era un conjunto que no podía ser disperso sin antes estudiarse qué era. Habían imágenes que yo misma inclusive no reconocía como de Antonio Berni porque eran cosas nunca vistas de él, si bien la mano del artista está, digamos, era material visual que no estaba en los grandes cuadros que uno conoce, en las grandes obras que se conoce de Antonio Berni. A raíz de eso convocé a Marcelo Pacheco para que haga un estudio sobre el conjunto. Esa familia necesitaba desprenderse con urgencias y que tuve que convocar a un grupo de inversores que me ayuda a conservarlo junto antes de empezar a ver cómo se difundía y demás. Convocar, conseguir, digamos, el apoyo de Marcelo para estudiar el conjunto fue fundamental porque creemos que no hay nadie como él que hubiese estado, ¿no?, capacitado para hacer el análisis. Marcelo inicialmente pensó que se trataba de obra menor y me dijo, bueno, puede llamar a cuál o tal persona para que lo vea, pero luego de ver de qué se trataba el material me dijo, no, me interesa estudiarlo. Y nos hizo una propuesta de trabajo de 8 meses, que terminaron siendo 12 meses, donde él estudió el conjunto de los 422 papeles. En ese proceso nos comunicamos, obviamente, con Inés para ponerla al tanto de la existencia de este material y también porque era un material que Marcelo consideraba que debía de ser exhibido públicamente y que debía de ser publicado. Cuando finalizó el informe, mi idea inicial era, bueno, realizar muestras según subconjuntos que él había logrado identificar dentro del programa de mi galería, pero entendí que superaba, digamos, el ámbito de una galería contemporánea comercial y él propuso de hacer una muestra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Inés nos ayudó en todo el proceso de gestión. Hay varias cuestiones de derechos involucrados, de burocracias que tuvimos que sortear con el gobierno y salió todo fantástico. En el museo solo se exhibe la mitad de la salvo porque no había sala que pudiese albergar semejante cantidad. Entonces se hizo un recorte representativo de cada uno de los núcleos y se publicó este libro. Este libro también contiene la mitad de la información de lo que es el informe que realizó Pacheco. A raíz de eso, cuando Inés me comenta acerca de que estaban trabajando sobre las ilustraciones de Berni en colaboración con los escritores y al ella haber tenido, digamos, acceso al material que se estaba trabajando, nos pareció una buena idea, traer todas, digamos, traer algunas obras originales en papel que acompañen lo que son las ilustraciones. En el informe Marcelo establece claramente que Antonio Berni como ilustrador, así como escenógrafo, ha sido poco estudiado y que la aparición de este material viene a completar cosas que también están en el acerbo de la familia Berni, donde se cruzan las referencias y donde sale a la luz toda una nueva, digamos, posibilidad de estudios y de descubrimientos acerca del trabajo de Berni como ilustrador. Berni nunca perteneció a la Sociedad Argentina de Bibliófilos, no era un ilustrador, digamos, profesional en el sentido de estar como, de ofrecer esos servicios, sino que más bien era convocado por su nombre como artista para ciertas publicaciones de difusión masiva. En general, todo lo que van a ver aquí son ediciones de difusión masiva. A Berni le interesaba digamos, el trabajo, por eso está Editorial Sudamericana y demás, digamos, populares siguiendo, siendo consecuentes. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, también otra cosa muy relevante que ha sucedido a raíz de esta muestra es de que a veces uno no tiene acceso, o sea, si bien Marcelo ha consultado absolutamente todas las fuentes, siguen apareciendo ilustraciones que hacen referencia a los dibujos. Yo no soy una experta en la obra de Berni, así que no les voy a hablar de él, digamos, soy experta, no soy experta en Berni. Bueno, pero digo, no soy una historiadora de la obra que se ha especializado en Antonio Berni, eso pueden hablar más ellos. Pero sí es notable ver con qué seriedad y con qué diversidad Berni trabajaba los diferentes tipos de ilustraciones según el autor, según el libro y según la envergadura del encargo. Entonces, cosas que uno ve en los libros que parecen pocetos quitados del taller, a través de este conjunto uno puede ver que hubo un estudio y hubieron cientos y cientos de, bueno, no cientos, pero unas veintenas de trabajos sobre cada una de las. Y muchas veces uno se pregunta por qué han elegido publicar esta y no otra cuando ven, cuando se ven las diferentes calidades de exhibidos. Por ejemplo, el que tenemos acá arriba, que es uno de los trabajos que hizo preparatorios para la etapa del disco de los 45 años de Publiese. Y van a ver la que eligieron finalmente, ustedes decidirán qué mujer le está más. Pero hay cosas que sí, no se puede. Y luego los trabajos preparatorios que se exhiben ahí son preparatorios para los aguanes de la siesta de Relman. Y lo mismo que esa niña, que uno fácilmente podría confundirla con Ramona, en realidad es un preparatorio para Relman. Y esa es, digamos, la exactitud con que Marcelo, digamos, encontró las referencias de cada una. Aquí falta mucho material porque bastante del material que van a ver aquí están, los originales están exhibidos actualmente en el Museo Arte Moderno. La muestra finaliza en Buenos Aires el 16 de abril. Así que hemos podido traer, digamos, las que por alguna razón no estaban. Esta estaba prevista para la muestra, pero se ve que en el montaje, digamos, no a último momento no entró. Pero sí se cuentan, como por ejemplo para el libro de Horacio Quiroga, está el original de la moneda de hierro de Borges. Y hay muchas ilustraciones para las revistas, vigencia y demás. Otra faceta es, era el Bernie, además de los libros, era el Bernie ilustrador de revistas y de semanarios, como Siete Días, bueno, vigencia, la revista Gente. Y dentro de los hallazgos, si ustedes no estuvieron por Buenos Aires, se encontró una serie muy genial, muy contemporánea acerca de la última pelea de Carlos Monzón, donde en la revista se reproducen tan solo aproximadamente ocho imágenes, pero cuando uno ve la serie completa y está hecha el marcador fibra, digamos, a mano alzada, y es bastante impresionante, eso también está reproducido en el libro. Él trabajaba en dos aristas, o desde la imaginación, digamos, leía el cuento e imaginaba, como puede ser lo de Horacio Quiroga, como puede ser la moneda de hierro, o trabajaba basado en fotografías según, digamos, según ameritaba cada publicación. Bueno, no sé, después si quieren, yo les puedo mostrar desde el libro las imágenes que corresponden a algunas de las publicaciones que no están exhibidas en la página. Bueno, creo que es importante que cuentes algo sobre el blog que está recibido, porque lamentablemente el blog tiene dieciocho páginas y solo se puede beber una. Bueno, ese blog corresponde a una serie de ilustraciones que hizo Antonio sobre el campo. En general, se cree que el disparador fue su trabajo para la ilustración del Martín Fierro. En principio, la edición bilingüe del Martín Fierro por la New York University Press estuvo pensada como la traducción, digamos, al inglés del Martín Fierro y no estaba pensada como un libro de ilustraciones, y se cree que se convocó a Berni, en cierta manera, por toda la atención que él había obtenido en la Bienal de Venecia, y para dar una imagen visual de lo que uno iba a leer en el texto, porque si uno no es, digamos, no conoce lo que es la escena bucólica y, digamos, todo lo que es, digamos, una tradición del gaucho argentino, difícilmente una persona del extranjero pueda tener una referencia visual. Y ahí, en ese blog, hay veintidós o dieciocho ilustraciones que luego hay muy pocas que refieren directamente al Martín Fierro y hay bastantes que son bocetos para ilustrar con Segundo Sombra de Ricardo Viraldez. Y hay tipologías de los hombres de campo, hay tipologías de las posturas, hay tipologías de todo. Ahora, es interesante también lo que señala en el libro, que muchos de estos, de estas ilustraciones, de los bocetos que dieron luego origen a estas ilustraciones, también dieron origen a grandes zonas. De hecho, en algunos de estos hay bocetos que después fueron a los desocupados, o... Exactamente, exactamente. Y, digamos, según Pacheco, dentro de lo que son las ilustraciones, el aporte de Bernal, todo lo que es la historiografía del paisaje argentino y de la pampa, dentro del conjunto general de las ilustraciones y el aporte que él hace a la imagen de la pampa y del campo argentino es el conjunto más importante. Bueno, después están obras como La Pampa Tormentosa, que está exhibida ahora en Munich. Exactamente, sí. No sé si conocen. La Orbe, que tiene su figurita así, también que viene de los bocetos, una figurita pequeña de Juanito. Bueno, yo creo que el tema paisaje, en algún momento se han hecho incluso muestras, en algún tipo de paisaje. Sí, fue muy recurrente, variando las técnicas en témperas, en dibujos, en tintas, hasta llegar a esta obra que es, bueno, tres metros por dos, y hecha con chapas, dando una impresión de una fuerza, ¿no?, muy presente el campo. Y también paisaje humano. Yo creo que todos paisajes, ¿no?, haciendo parte, ¿no?, del interés. Exactamente, muchas veces las ilustraciones del paisaje en la muestra, en el libro, también van a poder ver bastantes bocetos de tintas de paisajes argentinos, y luego van a haber algunos reproducidos en los libros, como la edición, que no recuerdo... La de Historia Argentina. La de Historia Argentina, y después... Bueno, y después está, también hay una tinta, dibujo a tinta, en la antología, de la rota de León Felipe. Bueno, hay varios encontradores, pero la de Antonio es un paisaje. Y algo que no está en esta exhibición, pero que quizás, Inés, es que Bernie también trabajó para varios proyectos que no... proyectos de ilustración que no se han concretado en vida de él. Sin embargo, por cuestiones, porque no involucra solamente el hacer de él, sino que involucra toda la maquinaria de publicación. Marcelo Pacheco había hecho un libro que está arriba, sobre obra gráfica de Antonio Bernie, inventariando todos los grabados e ilustraciones que se habían encontrado hasta el momento. Este conjunto completa. Y hay una serie muy interesante sobre el de Camerón, de Bocaccio, que se han encontrado nuevos aportes a este conjunto, donde él inclusive señala en la ilustración a qué canto corresponde cada uno. Entonces, vos si ibas a hacer un anuncio. No, bueno, es verdad porque no se termina la ilustración de Antonio Bernie, no se termina con su vida, ¿no? Hay dos libros que podrían todavía publicarse, uno de ellos es de Un Segundo Sombra, que está lleno de, bueno, que también transcurre en el campo argentino, y donde hay mucho paisaje, donde se aparenta bastante con el Martín Fierro, pero desde otra manera, ¿no? Sí, y la familia Bernie tiene, digamos, en colecciones privadas tienen ilustraciones más acabadas de las que se ven en el cuaderno, pero entre ambas se podría llegar a ilustrar una nueva edición del libro de Uralde, ¿no? Sí, exactamente. Y luego tenemos esta obra que en sus estadías en Italia, en el Roteiro y en otros sitios, pasaba temporadas y, bueno, y obviamente no podía dejar de dibujar, de pintar, de mirar a su alrededor y de andar su propia versión en la cara de dibujo. Entonces, acá tengo dos que no han podido estar adentro de las vitrinas, dos catálogos, uno de la Galería Sanini del año 1975 con dibujos de Camerón, y otro del año 76, también donde ya acá tiene 16 témperas. Y también con una curiosidad, ¿no? Que tenemos una poesía de Rafael Alberti a Antonio Bernie. Eso si la quieres leer. En ese momento se encontraba, se encontraba Alberti en Italia y creo que, bueno, que se han visto varias veces, se han invitado a diferentes cosas, ¿no? Hay tantos libros como no. No sé. Antonio Bernie de antes y de ahora. Me voy a leer cómo sale porque es la primera vez que la leo. Tú que, como un trapero, has encontrado por las villas miserias basura que tus manos, mágico prodigioso, ascendieron a extrañas maravillas. Tú que, sabio y sencillo, nos impulcas imágenes, monstruos surgidos de lo más oscuro, seres vivientes, ásperos, torbos, feroces, dulces, pobres que nos asaltan, deshojados de asombro y hacen del mundo triste una burla, una máscara, un grotesco irrisorio, un espantasco humbrío, un desgarrado defesio, que juntos nos empujan a la cólera, al llanto, a la protesta. Tú que nos has llevado hasta la boca dentada del infierno para hacernos tangibles las llamas y quemarnos en esa realidad que hace tu largo insomnio, desesperada luz, lucha infinita. Tú que al cabo nos pueblas de todos los dolores y esperanzas, estucador glorioso, artesano de todos los posibles, músico pulsador de todas las materias. Sacúdenos a diario y éntranos por los ojos esa visión que inquieta, sorprende, quivifica, nos impulsa. Una pregunta para cada una. Por un lado, hacer un comentario sobre el tema de los retratos, porque aquí en el libro de Barleta, exhibido, hay en la tapa, en la portada está reproducido uno de los famosos retratos de Antonio, y en la colección hay varios de esos retratos que están incluidos. Sí, exactamente. El vínculo de Antonio con los escritores era mucho más fuerte, digamos, dentro de toda la serie de retratos que hizo, yo creo que tenía un vínculo especial con algunos escritores. Tenemos retratos de Sábato, de Porquia, de Nicanor Parra. Sí, que se tiene una anécdota interesante también, porque parece que se vieron una vez en París un ratito, sin embargo, permitió que Antonio lo capturara visualmente para poder hacer su retrato. Sí, 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 así es. Y varios. Así que bueno, estamos viendo la posibilidad de, digamos, de darle continuidad a la reproducción de la obra de Antonio Berni a través de las ediciones de libros. Así como les comentaba que en el Museo de Arte Moderno se exhibe en la mitad y que el informe de Marcelo está reproducido parcialmente, nosotros estamos trabajando junto con la Fundación en la publicación del total de lo que se exhibió en conjunto con las referencias a las que refiere cada uno de los papeles. Y para nosotros fue muy importante esta exhibición porque nos abrió nuevo material para poder relacionar esta serie de obra sobre papel de Berni. Así que estamos como muy agradecidos porque siguen apareciendo relaciones y referencias para completar lo que es el imaginario. Bueno, sí, la cuenta es que, bueno, es inabarcable, de un políglota como... Que podían ser entrevistas, publicidades, todos intervenidas, y de repente aparecen un cuadro, de repente hay tradiciones que se encuentran. Eso es lo que te quería preguntar, porque también hay una faceta de Berni editor, no solamente Berni ilustrador, hay una revista francesa que Berni era el... El mago, el mago con Berlón. Bueno, que Berni nunca dejaba de imaginar cosas, ¿no? Me interesaba también robar, y creo que eso fue una aventura un poco refímera, pero, bueno, fue una revista, creo que se editaba en Suiza, y tuvo su novedad y su momento. Se dio en tres o cuatro momentos. Exactamente. Y todo eso está un poco perdido dentro de lo que es la bibliografía general que circula de Antonio Berni, o sea, hay un canon Berni que se repite y se repite, y está bueno que, digamos, los investigadores, que este material esté disponible para que los investigadores sigan avanzando sobre alguien tan polifacético, con tantas aristas de, bueno, de producción y de, sí, y de eso. Y además hablar con toda su vida, porque ahí hay una ilustración, la que está aquí adelante, que es la década del 30. Exactamente. Sí, esas son ilustraciones que él hacía para luego pasar a grabados. Él obtuvo una beca para viajar por todo el norte del país y también visitar, bueno, los países dimitrofes del norte, y sobre ella pasó, digamos, toda lo que se llama su serie americanista. Y, bueno, hay varias de esas tintas que algunas han sido, digamos, luego pasadas al grabado. Así que sí, abarca desde, como les decíamos, desde el 22. En realidad, desde el 22, él a partir de los años 30 comienza a trabajar en ilustraciones, porque, bueno, todo el resto eran, más bien, digamos, obras de formación, que ya demostraban lo que era el virtuosismo de él. En el libro van a poder ver lo que son los estudios académicos de los desnudos, y, bueno, pero a partir del 30 es donde él empieza a conjugar, digamos, ilustración y obra, digamos, autónoma, como plástica. Ah, sí, porque además, o sea, uno puede, pensando en la vida de Berni, ¿no?, desde ahora, uno puede entender ciertos proyectos, como por ejemplo, que vamos a contar la historia ahora, de la vida de Inglaterra San Martí, que se publicó en 1950. En el 50, Berni era un artista que estaba en la primera etapa de su carrera como artista para la consagración. Pero luego, por ejemplo, las ilustraciones de Monzón para la revista Gente son de la década del 70. O sea, Berni ya, en el año 62, ganó la Virgen de Venecia. O sea, ya no tenía un problema de... O sea, ya era lo máximo, más grande artista que teníamos en la Argentina. Y, sin embargo, aceptaba y hacer ese tipo de proyectos. Sin duda, desde una postura ideológica muy clara, ¿no?, que la cultura no estaba solamente para los salones y la galería, sino que había que abrirla al resto de la sociedad y una forma de llegar era a partir de estas publicaciones de divulgación. Este libro de la historia de San Martín, así como el primero de historia argentina, el más antiguo de los que tenemos exhibidos, es Historia Argentina de Canepa, que está corregido y ampliado por Leopoldo Manechal y las ilustraciones son de Berni. Es un libro de colegio para chicos primarios. Y la historia de la vida de General San Martín es uno de los primeros libros que hace la editorial sudamericana cuando se la fundan un grupo de gente entre los que estaban Víctorio Campo y Oliverio Quiroto. De hecho, el editor de ese libro fue Oliverio Quiroto. Berni hace las ilustraciones, se hace una edición de gran formato, junto con otros, era un estuche, que venían cuatro volúmenes. Estaba la historia de General San Martín, estaba Geografía Argentina, de María Rosa Oliver, estaba El Niño Dios, de Leopoldo Manechal, y una anotación de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones. Cada uno ilustrado por un artista diferente. Y se hizo también esa edición en pequeño formato. Bueno, la editorial sudamericana, como proyecto cooperativo de esta gente que ponía dinero para hacer ediciones que luego no se distribuían, no se vendían, se fundía y finalmente vino el editor español que se hizo cargo y la sacó flujo. Pero ese fue en los inicios de la editorial y Berni ya estaba ahí poniendo el hombro, ¿no? Sí, y como dijimos antes, recalcar el sentido de popular, digamos, de masividad, de distribución de la imagen, él no se le conocen por ahora ilustraciones hechas para libros de edición limitada, ex libros, o sea, en lo que era difusión de la imagen, buscaba los medios más masivos posibles para trabajar, ¿no? Y además había una postura también, una política desde las editoriales, como por ejemplo Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, hacía carpetas de gran formato con reproducciones de obras de artistas plásticos de la época muy importantes, de hecho ahí está la carpeta del tango, bueno, que uno podía utilizar esas láminas para embarcar y era una posibilidad de acercar esas imágenes, ese arte a un público masivo, ¿no? De hecho, de Eudeba hay dos exhibidas, está también pintores y poetistas argentinos, la... bueno, tú te llevas la primera edición, pero ahí hay una segunda edición que le hicieron en carpeta con los furios sueltos y de Embrama, que es también muy interesante. Después está también la otra carpeta, la de Ramona Montiel, que es un proyecto distinto. popularidad, sí. Porque esa, en realidad, fue... fue los escritores que se inspiraron en el personaje de Ramona. Entonces, Ernesto Sábato y Ernesto Shaw, bueno, pues se pusieron a contar las aventuras de Ramona. Y... digamos que fue... la imagen ya está, ¿no? Fue la idea. La imagen y la vida. Bueno, después hay dos fotos, bueno, tres fotografías, uno es un recato de Antonio Berni, pero una está con Ernesto Sábato, ¿por qué tú sos? ¿Tan de Chubay? ¿Qué es lo que estás? Sí, lo que estás. 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 Bueno, que fue un proyecto que nació porque Sábato había escrito El Exterminador y tenía unos personajes que de alguna manera los piso traer el cuento, ¿no? Entonces, sacándolos de ahí y habían conversado muchas veces de que tenían que hacer algo juntos o que sería una buena idea y llegó el momento y entonces, con estos cuentos Antonio Berni se ilustró y se ilustró a su manera porque yo creo que incluso en algunos casos necesitaba técnicas entonces de repente a la escuela llegando a uno de ellos en otros la pintura es un tamaño de una vecina en otros está realmente muy compacta y bueno, y bueno, los dos quedamos un montón de todos Sábato decía que él imaginaba así sus personajes el entorno es bastante realista así que no ya se hizo fantasía con eso la mesa del bar la esquina el empedrado todas estas cosas las repitó pero los personajes le dio y la otra fotografía está con con Mili Borges en el local de la Sade y pensamos que esa es cuando se presentó o recién había salido Hoja de Hierba la traducción de Walt Whitman que hizo Borges y que ilustró Antonio Sí, es más, ahí atrás está probablemente una téngtera con una de las obras que él preparó para la administración que no se llegan a incluir porque finalmente se toman los trabajos pero siempre trato de lo mismo que está recogado o sea que sí pero muy probablemente es un momento de ser presentado lo mismo Yo por mi parte creo que ya hablé demasiado ¿Por qué no les mostrás alguna de las ilustraciones de Monzón? porque a mí de repente eso me pareció una cosa y también porque está el retrato está el retrato de Silvina Woolwich que fue la que escribe la nota sobre la pelea y eso me pareció una historia así era lo que también de los 70 digamos Van ilustraba Monzón peleaba son todas series en marcador después vengan y véanlas está el golpe donde lo derrota a Valdés está él entrenando frente al espejo y este es el retrato de la cronista que muchos confundan en el museo con Isabelita es una anécdota ¿es Isabelita? no es Isabelita por ahora la única artista argentina que ha hecho una serie sobre Isabelita es Marcel Schwarz se animó bueno y aquí está Monzón que se ve así que bueno no sé si alguien tiene alguna pregunta ¿no? ¿están viendo la obra? sí, bueno estamos acá y acá está el libro Consistenlo así que disfruten la muestra por lo que dice de una pregunta una curiosidad ¿no? porque me acordaba de que había estudiado con André Lod sé que Cecilia Markovic también estuvo con André Lod y Espinbergo ¿no? sí yo no sé si en ese momento también estuvo Uruchúa con ellos si fueron juntos porque yo sé que Uruchúa estuvo también en Europa pero no sé si estuvieron juntos sinceramente yo tampoco lo sé le tendría que averiguar lo que sí bueno en el libro de cuentistas argentinos donde se ilustran hay ilustraciones de Uruchúa Espinbergo Berni o sea todo una especie de grupo la luna roja ilustra a Uruchúa exactamente de Roberto que hicieron la cúpula de la Galería Pacífica de la Galería Pacífica bueno en el conjunto se encontraron muchos bocetos del taller de arte mural digamos los bocetos para Galerías Pacíficas por eso nosotros acá en esta charla nos estamos refiriendo únicamente a lo que es ilustraciones pero la digamos la dimensión del hallazgo implica que hay inclusive murales que han sido perdidos como las Galerías París donde también se encontraron los bocetos y como decía siempre a veces completando con lo que se encuentra también en el acervo de la familia que es así que de hecho encontramos algo de Monzón en tu me has mostrado ¿no? efectivamente la tapa de un cuaderno con su casco en fibra como decimos nosotros así que bueno pero sí la verdad es que le averiguo si en el taller de André Lop lo que nosotros encontramos son los estudios académicos de Bernin cuando hacía los desnudos en tinta y en lápiz y los ejercicios de retratos que son impresionantes acá en el libro se ven todos los que son así porque yo recuerdo de un tablo que estuvieron haciendo ópera en Europa ¿ópera? sí pero yo no sé qué hacían bueno una de las cosas que señala que señala Marcelo Pacheco es que el trabajo de Bernin para lo que es escenografías está poco estudiado hay un libro de Dumati donde hace un recorrido donde digamos él pudo rastrear ciertas intervenciones pero seguramente Bernin ha trabajado mucho más en lo que es la situación de teatro y de escenografías que lo que ¿no? ¿qué es lo que decimos? yo tengo unas niñas sobre el teatro del pueblo él tuvo mucho que ver con la feita porque era mucho y todo esto y en un momento dado lo que tengo escrito pero no tengo ninguna descripción digamos visual que hizo una obra Orfeo y que él se ocupó de escenar y de algunas otras cosas quizás quizás mismo en el taller de arte mural han trabajado en algún proyecto escenográfico yo eso en Tejón por su preguntado mucho bueno yo no sé si realmente hicieron digamos escenografía si estaban de figurantes porque eran más jóvenes también podrían haber hecho cualquier cosa o qué no hay unos cartones hay unos cartones con trajes con personajes incluso el archivo tiene unos blogs franceses con trajes de época que utilizaba para inspirarse para darle claro a sus personajes los trajes convenientes y todo esto lo que sí se sabe es que estuvo de ayudante con Siqueiro cuando se hizo el mural de Botán eso sí hay una película que recoge ese momento ¿no? es una película sí una película de ficción pero muy muy buena creo se llama Los próximos pasados y es de Lorena Muñoz que está en Vimeo creo que está en Vimeo es una porque sí según decían ahí Siqueiro fue para pintar unos murales en unos silos inmensos que había en la boca y fracasó ese proyecto y se fue a Bogotá a pintar el chocón con la casa bueno gracias a todos vamos a compartir un brindis y podemos seguir conversando a medida de que vaya a la muerte muchas gracias 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 gracias